Corillo, bueno, tuvimos una breve pausa en el stream y es porque me llegó una cajita aquí de la gente de Retro Candy Box by Mini es una tiendita que hay ahí en la página de Facebook donde venden una cajita con dulces sabemos que estamos ya casi en Halloween y las cajitas están en, ¿cuántos están los precios? la caja pequeña, Corillo, está en 10 dólares Mini Bites Candy y Extras la caja mediana está en 20 dólares Fonsai Candy y Extras y 35 dólares el Big Boss más un Retro Surprise Inside vamos a ver, vamos a ver les voy a decir las cosas que hay aquí y dulce, hay de todo, puedes tenerlo como este o puede ser de chocolate solamente yo me fui con esto porque yo sabía que este con chocolate solamente hey, 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 hey ¿sabes lo que pasa, verdad? ok, gracias este, nada, Corillo, estoy comiendo ya se está comiendo los dulces, mira tenemos aquí, ¿verdad? voy a enseñarles un par de los dulcecitos tenemos los Fun Dips no sé si se recuerdan de estos dulcecitos ya, pero qué duro, ese es mío estos dulcecitos salían buenos ese es mío confeti que son los Gummy Bears uh, clásico Cracker Jacks tenemos, oye, esto, la nena mía es loca con este dulce sí, los Chisitos sí, los Chitos esto yo creo que el nena se los come porque tú, tú, tú tú siempre estás comiendo por comer mira, tenemos Skinny Pop este y cuidado que no le dejes ¿qué es esto? Trenopop esto, esto ya, yo creo que esto es bien viejo yo no me recuerdo de esto, imagínate esto, Trenopop ah, mira, esto se los va a comer el nene rápido mira, los Candies, chicos ¿se acuerdan de estos dulcecitos? mafiosos uh ah y este, ¿te acuerdan de esto? la tortuguita la tortuguita, gorillo ella de rayos tiene aquí, bacho, tiene aquí dulce uh, los Kikkat para mí, son míos espérate, pero déjame ver qué más ustedes ya están mirando, chicos ya están cogiendo las cosas ay, bendito, este hombre yo estoy diciendo a la gente lo que hay aquí mira, los dos los doblons holga mala mía, pero los nerds son míos también estos también son nerds eso parece como un tipo de nerds para el cabrito dice que todo parece ser nerds ¿qué más hay? ya tenemos Hershey, Twig uh, mira ¿quién se recuerda de esto? ¿la gelatina de esta que decían antes en la escuela? sí ya estos no me olvidaron iiiiiiii el jordocito jordocito ya, esto ya me recuerdo estos son los los Kruks los Kruks como dicen tenemos Airheads ay, se cayó el Airheads bendito, mala mía mira, ya tenemos Blue Raspberry Ring Pop ya, pero Airheads hace tiempo que no veo uno esto, ya me recuerdo yo cogía un vicio con estas cosas estos son los sticks que tú los abres le botan un polvito ahí oh se jodió yeah jajaja ya, eso yo lo usaba mucho en la escuela ¿quién se recuerda de esta? bien la vida ahí las bolitas el cepito ay, bendito se van a ir para la escuela a tirar esos para la gente tenemos una galletita esta es una pata de gallina m m Saturday estos son como una paletita ¿verdad? una paletita popping candy with lollipop si, esa es la que tú metías en eso es el pie de gallina la pata de gallina la pata de gallina que decías claro, que duro marshmallow si te estás buscando chavos corillo te los puedes comer jajaja puro charleston choux yah no sé si se recuerdan de esto corillo si nusita Starbucks Starbucks sin Starbucks esto es eso si, Starbucks este espérate el usito este que es como que tienes un brazalete para comértelo como Skittles el Peanut Butter Bar ah, este es duro los Dusty Rolls los Dusty Rolls ah ¿quien se recuerda de esto? claro, las bananas no, el lero, las bananas mira, las chuletas las chuletas las chuletas te acuerdas ¿tú comiste esto alguna vez? si, que eran en forma de fruta si oh, ya che miren este ya, los torillos con esto si que van a romper los Bubaloo Bubaloo Bubaloo, Bubaloo mira, ¿tú comiste esto? Mary Jane Mary Jane bien, colillos no se vea mucho ahí, pero dame otra bolsa que tengo la mano serenata esto no es tuyo este es para mi esto, yo comía mucho esto caramelo Hershey's ¿dónde comiste el cream? voy a tener que buscar una bolsa para mi eh, ¿verdad? los tiburones tiburoncitos ay, hablo duros que tú que te vas a estar loqueando las cosas de ahí grizzlers dios mío estoy buscando a ver qué más hay aquí porque tengo que buscar antes que tú cojas tus tus dulces ¿sabes que no te van a dejar salir de casa, verdad? el nene va a estar ahí y te va a... bueno, corillo, ya vieron lo que había aquí nos vemos porque este contra él se va ¡alamos, corillo! no se iba a escapar, corillo ¿sabes? se escapaba el perro del lado lo iba a perseguir, ¿verdad? y el carro está parqueado adentro de mi casa estacionado no se iba a escapar ¿sabes? por tontas horas pero nada, corillo quisimos mostrarles aquí lo que la gente de Retro Candy Box 5 Mini eh, tienen les vamos a poner el link abajo, ¿verdad? si desean cooperar eh, como dijimos está 10, 20 y 35, ¿verdad? es que no es si quieren es que tienen que cooperar Carly lo dice porque Carly lo dice los dulces los dulces los dulces que trae valen la pena y pueden escribirle al inbox, ¿verdad? y pueden hacer de estos dulces pueden hacer chocolate puede ser mixto, galletita tienen un montón de variedad que pueden chequear ahí y lo mejor de todo hacen envío si tú no quieres buscarlo o vives muy lejos te lo envían a Estados Unidos, Puerto Rico donde sea obviamente imagino que cobran un poquito más por el shipping pero o sea, está bueno vale la pena para ahora, para Halloween o si quieres mandarle un regalito a esa persona amistad tuya o para San Valentín coño, para San Valentín esto tiene que ser un paro buena idea pero no mucho que chocolate buena idea así que nada, Corillo no olviden de seguir la página de Dilo, dilo tú retro candy box by mini en facebook se recordó, Corillo se recordó y aquí dice que puedes pagar por Paypal a THMovil así que con cash con cash estoy mirando los dulces que me voy a llevar se cree que se ha llevado un dulce coño se cree, chupi pah, le choco con esto si no fuera que la cajita tiene dulces la chueco bueno aquí yo tengo los nerds estos son de tu esposa pero nos vemos Corillo